Uno es un poco de menudo si no puedo hablar tan fuerte Y cinco, vamos a buscar este fuego Nada Eso, no estoy muy tan feo Ni a mí No, un poco Ya que voy a secar un poco la fruta ¿Dónde es que yo tengo que...? Eh, no No voy a tener Ok Esto es nuevo Esto dice, activamente es nuevo ¿Cómo que lo haces? Este es el piso ¿Esto puede ser un calea? ¿Esto puede ser un calea? ¿Esto? ¿Esto puede ser un calea? Esto también es un calea Golden Dragon Pearson No sé, no sé por qué están demasiado del pan o sopa mirar mis videos Está bien Este es el skin que está en la pantalla Esto, esto esta máscara pero como que no se consigue estas cosas porque aca estoy ganando H1Z1 y salio una cosa de Pato Paz hasta esta manda un saludo a tu madre oh no, ella esta trabajando ahorita aca hay mas cosas esto es como el Fortnite sigue, sigue, sigue hasta 100 ah no, son hasta 30 ok eso es un poco diferente sigue esto y son nevo va a pasar y son nevo va a pasar este es el nivel acá ooo ooo acá ok ok y 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 no no - no montate ¡No! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Anda! ¡No me pago! ¿Me veo un carro? Un carro de moto De una persona ¡Ah, fuck! Así cuando comienzo esta buena Y no... ¿Por qué cuesta tanto para manejar esto? Voy a preguntar acá Eh... ¿Dónde está el verde viejo? ¡No perió! ¿Me pregunté? Una ova ¡No! 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 Voy a dejar el cabareí Que ni puedo manejar uno ¡Sí! ¡La caja! ¡Oh! ¡Se bien que está lejos! ¡A la caja! ¡A la caja! ¡A la caja! que no caen en los árboles por otro tambien voy a luchar esto despues voy a ya sabes salio siii oh oh dame esto oh no eeeey 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 oye apu no me voy a ganar dos cosas ok ahora esperamos esto lenteja ok ok mmm mmm tan tan tan... tan tan... tan tan sabes que yo costalo este cosa padre tra cosa No da por la gran cantidad de esta cosa. Solo puedo caer por dos horas. Conocí a mi mamá y no solo vamos a estar metidos en esto. No quiero hacer otra onda. Sí, me quiero salir, me quiero salir, me quiero salir. ¿Qué? ¿Para qué no te pones papi? Porque sí, porque yo quiero, ok? Porque yo me quiero salir, yo me quiero salir. Ok. Si me gusta. Ok. Ay, por fin. Pato paz. No sé, no... Pato. 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 Pero te vamos a decir que tienes que comprar esta cosa. sabes que esta cosa es un estazo porque tiene que comprar esas cosas para desloquear esas cosas tienes que comprar con esas cositas, con las coronas para desloquearlos wow wow, que cargas este fuego ok, good changes porque se necesitan bastante de esa cosa voy para tu paz tiro 1 un poco tiro 2 ok como esta esa cosita que esta ahi no se ahi es donde sale me falta mucho que corren son aca use your bandage to hear yourself find a backpack and games and pick it up ok ok, eso es fácil no, no creo que voy a hacer tanto esto esto me voy a tocar y pongo los infinitos potas que carajo estoy mirando entonces el reanimito que carajo es esto Ah, ah, ta 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 ta. No, eso no puede ser el reanimado. Esas cosas cuando lo hace así, eso sí. Eso sí creo que puede ser el reanimado. Ok. 12 horas. Para jugar. Telefone. Bye.